La radio 15 de Murcia La radio 15 de Murcia Pues hombre, cuando ella dijo, que dijo una vez que los interinos, por ejemplo yo soy maestra interina, dijo que los interinos estábamos puestos a dedo, que no habíamos pasado ningún tipo de oposición, pues no sé yo ahora quién está puesta realmente a dedo, porque vamos, ha sido soltar un cargo y ya tiene trabajo la señora ¿Qué te pareció disignar a Ignacio González cuando también hay crítica sobre un ático que tiene en Marbella? Recientemente ya se dio la noticia que tiene un ático en Marbella que compraron el dinero alquilado y parece ser que... Sí que una jueza de Estepona le está investigando el caso, pues nada, si esta gente ya sabemos cómo se mueven y si se va a ella, yo creo sinceramente que se fue por algo que tuviese con el de Eurovegas o alguna historia de este tipo Y ha puesto a Ignacio, pues no lo sé, le habrá pasado la patata caliente, pero vamos, tanto monta, monta tanto Desde luego la deuda que tiene la comunidad autónoma y el intervento es grandiosa, ¿no? En Madrid hay horas paraónicas y con mucho dinero público y a costa de la educación, la sanidad Exactamente, pero vamos, como estás viendo, está pasando en todas las comunidades autónomas, porque aquí en Murcia tenemos el mismo ejemplo también tras 17 años de gobierno del PP Tenemos un aeropuerto fantasma, una páramón que no se mueve, un Polaris World que se le ha dado un montón de millones, un tranvía que no funciona, el AVE que están empeñados en poner el AVE Y la comunidad a mirar cómo está, el otro día Montoroles tiró de la oreja para el cárcel, diciéndole qué está haciendo con el déficit en Murcia ¿Me puede enseñar la pancarta que lleva? Sí, por supuesto Muchas gracias, para darle a quien cree, me señaló más que hay aquí No, nada más, muchas gracias Muchas gracias ¡Hasta luego, eh! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.